Buenas tardes a los compañeros de los medios de comunicación y también a quienes ven estas conferencias a través de las distintas plataformas de la Cámara de Diputados, del Congreso, especialmente a través de YouTube. Hoy vamos a hablar del proceso legal que sigue el Plan B de la Reforma Electoral. Como ustedes saben, bueno, pues está en este momento la discusión en el Senado de la República. Es solamente precisar al respecto que la discusión en el Senado sólo puede versar sobre el único punto en el que no existió acuerdo entre la Cámara Baja y la Cámara Alta, es decir, el aspecto de las candidaturas comunes que se retiró del dictamen precisamente mediante una reserva que presentaron nuestros aliados. En ese sentido, cualquier discusión que aborde un punto en el que no existe contradicción entre la Cámara y el Senado, no tiene ningún objeto, no puede ser analizada, no puede ser revisada y no tendría ningún fin jurídico. ¿Qué puede pasar? Dos cosas, que el Senado acepte y ratifique, digamos, la eliminación de esa cláusula, de esa porción, entonces se envía al Ejecutivo para su promulgación y publicación, o en su caso, que el Senado niegue esa eliminación, niegue esa modificación, en cuyo caso toda la porción en la que existe acuerdo, que es la gran mayoría del Plan B, se envía para promulgación y publicación una vez ratificada al Ejecutivo Federal. Ahora, sobre la discusión jurídica, eso evidentemente se va a desarrollar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tenemos mucha desinformación, se han encargado de ello los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Acá tenemos las declaraciones de Lorenzo Córdoba, es una nota que publica Milenio, en el que dice, debemos defender la democracia, Lorenzo Córdoba llama a presentar amparos contra el Plan B. Siguiente, por favor. Acá es otra de W Radio, que ratifica pues, esa invitación que hace a presentar amparos en contra de la Reforma Electoral. Siguiente, por favor. Y le sigue Claudio X. González, el patrón del PREAN, que invita a los ciudadanos a presentar amparos en contra del Plan B. Pues tengo el gusto de informarles que la Suprema Corte, siguiente por favor, ya ha determinado… ¿Se puede acercar a la parte de abajo? A ver si es posible. Lo que está hasta abajo del texto, ahí está. Muchas gracias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta determinación, ya anunció que el amparo es improcedente en contra de normas, actos o resoluciones en materia electoral. O sea que los consejeros del INE y Claudio X están motivando a la ciudadanía para que se ampare, pero la Suprema Corte ya resolvió que no haya amparo en materia electoral. Entonces, todo este movimiento que están generando para que la ciudadanía acuda a los tribunales federales, pues simplemente es un engaño o un desconocimiento de las normas en la materia. Siguiente, por favor. Entonces, ya abordamos uno de los tres mecanismos de defensa constitucionales, que es el amparo, que ya vimos que es improcedente. Luego el INE anuncia que va a presentar una controversia constitucional en contra de las reformas del Plan B. Siguiente, por favor. Hay una ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución que regula las controversias constitucionales. Aquí está, es el artículo 19, que dice, Las controversias constitucionales son improcedentes, fracción segunda, contra normas generales o actos en materia electoral. O sea, ni proceden los amparos y están invitando a que la ciudadanía se ampare, ni proceden las controversias en materia electoral y ellos están anunciando que van a presentar una controversia. Si no hay amparo y no hay controversia contra la reforma electoral, que es lo único que podría presentar la oposición, y aquí cuento también a los consejeros del INE, pues las acciones de inconstitucionalidad, pero no está legitimado el INE para presentar acción. Seguramente estarán asesorando, cooperando con las bancadas de la oposición o con los propios partidos políticos. El 105 de la Constitución dice que pueden presentar acción los partidos políticos con registro nacional o las minorías parlamentarias en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y hay algunas presentadas en contra de una porción del Plan B que ya fue publicado, que es relativa a la comunicación social, que permite que los servidores públicos se expresen y que sólo se considere propaganda si fue pagada con recursos públicos, es decir, con el erario. Y queríamos explicarles precisamente los caminos jurídicos que tiene la oposición para combatir la reforma, porque han generado esta desinformación, invitando a que la ciudadanía se ampare y anunciando que ellos van a presentar controversias. En el caso muy especial del amparo, como ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si un juez federal, si un juez de primera instancia, un juez de distrito admite una demanda de amparo en contra de la reforma electoral, estaría cometiendo un delito contra la administración de justicia y sería credor además a una sanción por responsabilidad administrativa. Porque nadie, ningún juez, ningún magistrado que esté debajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede desacatar su jurisprudencia que ya presentamos aquí con ustedes. Esos entonces serían los caminos jurídicos para que se combata la reforma en materia electoral. He tenido oportunidad de ver algunos de los argumentos de la oposición en estas acciones de inconstitucionalidad, son muy similares entre todos ellos y pues la Suprema Corte tendrá que ponderar derechos y decidir qué tanto pesa el acceso a la información por parte de la ciudadanía, qué tanto pesa la libertad de expresión de los servidores públicos y también, por otro lado, pues valorar los argumentos que ha presentado la oposición. De mi parte es todo, les agradezco por su atención. Buenas tardes. ¿Pregunta? Sí. Sí, diputado, preguntarle a Víctor Bárcena de Radio Educación. En caso de que presenten amparos de carácter laboral por parte de los trabajadores, ¿también aplica esto que está señalando? La materia es electoral. Por eso, pero son trabajadores que están siendo despedidos. Sí, la propia ley… ¿No implica lo laboral ahí? La propia ley en la materia establece que cuando un trabajador del Instituto Nacional Electoral o un trabajador del Tribunal Electoral tiene un planteamiento que tiene que ver con sus derechos laborales, la instancia que resuelve esos juicios es el propio Tribunal Electoral, nunca los juzgados federales en materia laboral o de amparo. Le presento es para que la Corte pueda de algún modo frenar a petición de la oposición esta legislación que están aprobando en materia secundaria. Es el plazo hasta el 2 de junio y en caso de que no emita ninguna resolución hasta el 2 de junio, ¿aplica entonces para el proceso del 24 toda esta normatividad aprobada? Sí, lo que hace referencia el compañero de los medios de comunicación es la cláusula que establece que las normas fundamentales no se pueden modificar sino 90 días antes del proceso electoral, de su inicio. El proceso inicia en la primera semana de septiembre, a eso habría que restarle 90 días, entonces sería todo el mes de agosto, todo el mes de julio y todo el mes de junio. Entonces nos referiríamos a los últimos días de mayo o primeros de junio, como bien está apuntando, hay que hacer el cálculo en días naturales. Entonces, sí, si no hay una resolución sobre la materia antes de esa fecha, se aplicaría la norma al proceso electoral federal. ¿Pero sin ir al fondo del asunto pueden generar una suspensión nada más la Corte? Desde mi perspectiva no se admite suspensión en estas materias. Sí. Ok, gracias. Muy bien, a ti. Nada más, bueno, muchas gracias.